Como una estrategia de prevención de violencia y de promover el sano esparcimiento, la Alcaldía de San Salvador desarrolló este fin de semana un torneo de fútbol en el Centro de Convivencia Chapupo Rodríguez. Al evento asistieron decenas de niños y jóvenes de distintas categorías. Los coordinadores hablaron de la importancia de estas actividades. Vea que maravilloso estar trabajando con los niños, lo alejamos de los vicios, de las malas crianzas y los mantenemos porque aparte de profesores de fútbol, también somos profesores de aula para ellos, para que ellos se sientan bien y estimularlos dentro de sus capacidades. En total participan 14 escuelas de fútbol del Instituto Municipal de Deportes, bajo el convenio que se tiene con la Liga Española. Uno de los beneficiados es Andy López. Explica cómo en su comunidad recibe clases de fútbol con sus amigos. Sí, sí, me gusta porque nos distraemos y no andamos haciendo cosas malas. ¿Con quiénes participas en el equipo? Con la Colonia Paraíso. ¿Y han ganado algún torneo ya? Sí, segundo, el torneo que hicieron en la satélite. ¿Y tus amigos de la Colonia también participan en el equipo? Sí. Hasta la fecha son 2.300 los alumnos de estas escuelas. Las niñas también participan. Está muy bien hacer este evento porque todos los niños se divierten y gozan de todo lo que hay acá, los juegos. Y a mí me gusta el fútbol porque así siempre me ha gustado desde pequeña. Y estoy divirtiéndome con mis amigos acá. ¿Te gusta bastante el fútbol? Sí. La alcaldía informó que actividades similares se harán en los próximos días. Con imágenes de Alfredo López, informó Raúl Hernández.